Hola amigos, ¿cómo están? Espero que requete bien. Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén emocionados por el tema de hoy. Como ya vieron en el título... Como ya vieron en el título, les voy a contar cómo me organizo para mi creación de contenido. ¿Me veo muy profesional en este video? ¿Sí? ¿Nos vemos muy profesionales? ¿De qué nos vas a hablar tú, mi amor? Fallo mucho con la constancia en mis publicaciones, pero todo tiene una razón. Déjenme les explico un poquito mejor. En todos lados donde investiguen les van a decir que tienen que publicar una vez al día, subir cinco historias, subir tres Reels, tres TikToks al día también. Pero esto no es algo que yo quiera hacer en mi vida. Como saben, tengo una niña de un año que está justo aquí al lado mío jugando. Aparte me ocupo de mi casa, me encanta pasar tiempo con mi esposo, salir también, estar despejada. Les hablo siempre sobre que algo muy importante para mí es vivir cada momento y estar presente. Y a veces es un poco difícil estar realmente presente en el momento cuando solo estás pensando en que todo es contenido y que todo es algo para compartir. Y la verdad es que esa no es la forma que a mí me gusta manejar las cosas. Así que sí organizo mi creación de contenido y sí trabajo por ella, sí hago mis diseños, sí organizo más o menos mi feed de Instagram. Pero no sigo todas estas reglas de estar subiendo stories cada dos horas. Entonces no voy a hablar sobre esos temas en sí, de cada cuánto publicar, de qué tipo de contenido publicar, porque eso es algo muy personal. Cada quien tiene su red social en la que se está enfocando más. En mi caso es YouTube y aquí es donde siento que sí estoy más constante, le estoy echando todas las ganas, organizo muy bien todo mi contenido. Pero habrá gente que por ejemplo genera ingresos a través de Instagram. No es mi caso, entonces no lo tengo como una prioridad. Instagram lo uso más bien como una especie de portafolio y también para relacionarme un poquito con ustedes cuando de verdad tengo algo que quiero compartir, que quiero platicarles, pero no lo veo como una tarea y como algo que tenga que hacer cada tanto tiempo. Sin embargo, YouTube sí me genera ingresos y por eso es donde enfoco todos mis esfuerzos. Y es todo un poquito más formal para mí. Entonces primero quería decirles eso, que para cada quien sus esfuerzos van a ser diferentes. Hay gente que gana mucho más dinero a través de Facebook, hay gente que gana con los patrocinios de Instagram o ahí mismo genera sus ventas. Puedes enfocarte en YouTube, puedes enfocarte en Twitter. No sé, tú decides la red social que más se adecua a ti y no te estreses mucho por querer abarcarlo todo. De verdad, es que poco a poco puedes ir generando contenido para diferentes plataformas. Incluso algún contenido que generas para una red social, después lo puedes adaptar a diferentes redes sociales. Por ejemplo, de un video de YouTube yo podría, si tuviera mucho tiempo, adaptarlo para sacar varios Reels de aquí, varios TikToks. Podría, por ejemplo, hacer posts tratando del mismo tema que está hablando el video. Podría subir el guión a mi blog en mi página web. Entonces hay muchas formas de readaptar el contenido y no tienes que estar todo el tiempo generando ideas nuevas y cosas totalmente diferentes para cada red social. Aunque, obviamente, sí es recomendable adaptarlo porque cada red social tiene su personalidad y su público. Entonces, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que yo siempre empiezo con estas intros gigantescas y saludándolos y contándoles un poco de mi día. Bueno, en Facebook, por ejemplo, no haría eso, sino que sería un video más corto yendo directo al grano. Y en TikTok o en Reels, pues sería todavía más corto. Serían los puntos concisos, 15 segundos y ya. Así que hay que conocer bien todas las diferentes plataformas para saber cómo adaptar nuestro contenido y también cuál es en la que te vas a enfocar. Entonces, en mi video acerca de Notion ya les había hablado más o menos sobre cómo me organizo para mis videos de YouTube. Pero desde que grabé ese video al día de hoy he hecho algunos cambios en mi plantilla. Primero tengo una lista en donde pongo todos mis temas que quiero grabar pronto. Después en esa tabla tengo una checkbox para ponerle cuando ya esté publicado y se va a quitar de la lista automáticamente. Tengo ahí la fecha de publicación, si hay algún patrocinio y el status. Si lo tengo que editar, si tengo que grabar, si tengo que publicar. Asimismo, todos estos videos los puedo ver en la vista de calendario. Aquí los tengo acomodados también por si quiero verlo por días. Ahora, como saben, en Notion cada uno de estos videos que tengo en la tabla, si me meto, es otra página. Y aquí es donde escribo todo mi guión, todos los puntos que quiero mencionar en el video para que no se me olviden. Y algunas checklists también como recordatorio de todo lo que tengo que hacer para editar, para grabar y para publicar. Que las tengo en realidad como recordatorio porque pues ya tengo más o menos el ritmo, pero es para que no se me vaya a olvidar ningún punto. Y también tengo una tablita para añadir si necesito hacer tomas de b-roll, si me falta alguna toma para el video, la anoto ahí. Entonces está súper completo, pero sí está aún más sencillo que como estaba antes en el video que les mencioné. Y bueno, les platico que cada una de las ideas que tengo ahí para nuevos videos, no es como que un día se me ocurre algo y escribo todo el guión y listo, al día siguiente lo grabo. Sino que son muchas ideas que llevan ahí días y días cocinándose, hasta meses. A veces, por ejemplo, anoto una idea de tema como errores en la ilustración digital. Entonces anoto los que tengo en la mente en ese momento, pero de pronto estoy haciendo alguna otra cosa, estoy dibujando o lo que sea, y se me viene otro a la mente y me voy a Notion y lo anoto también dentro de ese tema. Entonces ya que tengo suficiente material de algún tema, suficiente información, ya puedo ponerme a grabar. Pero sí, por lo general son ideas que llevo ahí escritas desde hace mucho tiempo y que cuando me acuerdo de algo o cuando me surge alguna nueva idea, lo voy anotando ahí. Y bueno, ahora les cuento cómo me organizo para la creación de contenido de mi página web, especialmente de mi tienda. Tal vez esta no sea una red social, pero también requiere muchísima organización y se me hace súper importante tener tu propia página web. No sabemos qué va a pasar en un futuro con YouTube, no sabemos si Instagram va a ser el nuevo Metroflop. Así que es muy importante tener todo tu portafolio, tu contenido, tu contacto dentro de tu propia página web donde todo mundo pueda encontrarte. Yo creé mi propia página web con Zairo, que es el patrocinador de este video y lo recomiendo con total honestidad. Me encantó crear mi página web ahí porque no tuve ninguna complicación. Estaba acostumbrada a que trabajar en mi página fuera todo un lío y estarme atorando todo el tiempo, pero aquí de verdad todo fue súper fácil de crear y de armar y todavía sigue siendo muy fácil de actualizar, de seguir subiendo productos a mi tienda, seguir subiendo contenido. Ahora estoy creando ya un blog dentro de mi página web. Entonces, Zairo creo que tiene todas las herramientas que necesitas para echar a andar tu negocio, para publicitarte en línea, para tener ahí todos tus servicios, subir tu portafolio, tu tienda y toda la interfaz es súper amigable. De verdad, es muy fácil crear ahí tu sitio. Y otra cosa que me encanta es la velocidad de carga de las páginas, porque como saben, mi internet aquí en medio del cerro está un poquito lento. Entonces, batallé muchísimo antes creando mi página web en diferentes lugares y Zairo me ha funcionado mucho mejor. Además de que no tienes que lidiar con nada de código, que cualquier duda que tengas te la pueden resolver en el chat. Y por si necesitas alguna otra razón, también tenemos un link especial con el código MARCIACOCO pueden obtener hasta 72% de descuento. Yo lo utilicé también para comprar mi plan. Y además te añaden tres meses de duración al plan que contrates. Entonces, muy buena oferta y recomendado personalmente por mí. Bueno, espero que les guste la música de fondo. Ahora sí, vamos a continuar. Les contaba sobre cómo organizo mi creación de contenido para mi página web. En este caso, como no es nada urgente, nada que se tenga que publicar cierto día, lo que hago es que tengo reservados todos los fines de semana para trabajar exclusivamente en mi página. A veces es dos en uno porque me pongo a grabar lo que estoy haciendo también. Lo que sí les digo es eso, que no tengo como una fecha límite para hacer ciertos productos o para subir algún artículo a la página, sino que con disciplina cada sábado y domingo las siestas de Jana me pongo a trabajar en eso. Y ya, si alcanzo a terminar, excelente. Y si no, continúo el siguiente fin de semana. Los lunes, por lo general, son mis días de organización. Son los días que limpiamos la casa, vamos al súper, checo mi agenda, hago registro de mis finanzas y todas esas cosas administrativas. Los martes y miércoles, por lo general, me dedico a editar. Ya saben que yo solamente trabajo en las siestas de mi hija. Los jueves los tengo libre como para hacerlo más urgente que haya en ese momento. Y los viernes hago planeación. Me pongo a escribir guiones para futuros videos, a hacer investigación si lo requieren. Y también a organizar más o menos cómo quiero publicar en mi Instagram. Entonces, hablemos ahora de Instagram. Lo que hago para planear cómo se va a ver mi feed en mi cuenta de Marcia Coco es que tengo un documento en Affinity Designer y este lo manipulo casi siempre en el iPad. Me gusta hacerlo en Affinity Designer porque, aunque no sea la forma más sencilla, ahí puedo diseñar los posts directamente. Entonces, en mi cuadrícula pongo algunas imágenes de diferentes dibujos que tenga por ahí y también me pongo a diseñar las portadas para ya sea videos, ya sea carrusel, cualquier tipo de publicación que requiera un poquito más de diseño. Me gusta hacerlo en Affinity Designer toda la planeación porque ahí puedo hacer todo directamente y no tengo que diseñar la publicación, exportarla y después pasarle a alguna otra aplicación para acomodarla en una cuadrícula. Exporto el sector ese de la publicación y listo. Pero si ustedes no van a hacer nada de esto relacionado con diseño gráfico o quieren hacer sus diseños en Canva, no quieren comprar Affinity Designer, ni Illustrator, ni nada de esto, les recomiendo una aplicación que se llama Preview. Ahí es donde más o menos ordeno la cuadrícula para mi otro Instagram, el de mi vida de cuento. Y la verdad me gusta mucho esa aplicación porque puedes mover los posts del lugar, planear más o menos cómo se va a ver y es muy fácil de usar. Aparte que puedes programar desde ahí mismo en la aplicación para que se publique solo. Entonces muy muy útil por si quieren checarla. Y bueno, algo nuevo que voy a hacer con mi creación de contenido que nunca he hecho y la verdad siento que es necesario o al menos muy útil es llevar las estadísticas de mis cuentas. Diseñé un planner para mis redes sociales y hay una página dedicada a las estadísticas. Entonces aquí voy a registrar el crecimiento, qué tan seguido publiqué, a ver si eso afectó algo en los nuevos seguidores, ver cuáles publicaciones o videos fueron los que más funcionaron. Entonces siento que esto me va a servir para crecer y para saber en dónde enfocar más mis esfuerzos. Y la verdad también estoy emocionada porque siento que me va a ayudar a ser un poco más constante en Instagram. Como les digo, no es mi prioridad, pero ya que tengo todo lo demás en orden, ya más o menos estoy bajo control con los videos de YouTube y todo. Entonces creo que puedo ya esforzarme un poquito más con Instagram, después con Facebook, después con TikTok, no sé. Entonces creo que este planner va a ser muy útil para ya darle un poquito más de formalidad. Hay una página para que describas a tu cliente potencial, como ya les había hablado en otro video sobre crear tu marca. También para que tengas una guía de estilo con tus colores, tu tipografía, si quieres anotar ahí tus horarios de publicación. Hay una página para que planees todo el año por si quieres darle un enfoque a cada mes. También hay páginas para el mes para que pongas tus publicaciones ahí. Y desde la página del mes hay hipervínculos para las diferentes semanas. Entonces también puedes planear por semana y aquí ya pones qué tipo de publicación es, la descripción, el caption, si quieres poner los hashtags. Tiene un espacio con una checklist, por ejemplo, si necesitas tomar la foto, editarla y así. Entonces ahí les pongo el enlace a la tienda por si la quieren checar. Ah, también obviamente algo súper útil es tener una carpeta en tu celular, ya sea en la nube o en las fotos. Una carpeta con todas las diferentes plantillas y fondos que puedas utilizar en tus historias, porque eso te va a facilitar la vida y además va a hacer que tu marca ya sea mucho más consistente. Entonces yo tengo una carpeta en mis archivos en la nube, con diferentes plantillas y elementos gráficos, GIFs y todo, para incorporarlo en mis publicaciones o en mis historias y tenerlo siempre ahí a la mano. Y bueno, ahora sí creo que ya les mencioné todo sobre mi creación de contenido. Si se me olvidó algo se los dejo por ahí en un comentario y ustedes también si tienen alguna duda me la pueden hacer ahí. Recuerden que les voy a dejar ahí en la descripción nuestro enlace a Zairo por si a ustedes también les gustaría tener su propia página web, su portafolio, su tienda en línea. Y ahora sí ya me despido, que Hanna también está muy desesperada, apenas si pude grabar el video, pero se logró. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto de vuelta por acá. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.